Soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Hoy, rompiendo cadenas, estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena. Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción. Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella del rock and roll, presidente de la nación. Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado. Así, yo fui enseñado, generaciones tras generaciones marchar a mi lado. Yo solo quiero jugar, soy el sueño de mamá y papá, no, no les puedo fallar. Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón?